¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame con el apoyo del Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Y vamos a entrar en comunicación en este momento con nuestro primer invitado, que es Sergio Agudelo, que es el fundador de Venturi, una empresa que produce módulos de entrenamiento, B-Learning, para tripulaciones de vuelo alojados en una plataforma LMS y creados bajo la premisa de una neurociencia educacional de no eliminar las clases presenciales. Uy, eso suena bastante sofisticado. Sergio, bienvenido. Y nos vas a aclarar, en términos que lo entendamos todos, de qué trata tu empresa Venturi. Bueno, muchas gracias. No, mira, Venturi, así súper resumido lo que dijiste. Excelente. La industria del entrenamiento aeronáutico, lo que hace y lo que ha venido haciendo después de implementar las clases presenciales, únicamente como medio de formación de los pilotos, lo que genera es prolongar los tiempos del entrenamiento. Luego empezó a aparecer el e-learning y, como lo decías, la neurociencia ha comprobado que el e-learning no es la mejor metodología de formación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Venturi? Es empezar a implementar las teorías de la neurociencia, de no eliminar las clases presenciales para empezar a favorecer el entrenamiento y reducir los tiempos. Ok, más interesante. Es mezclar obviamente la tecnología con lo que estamos acostumbrados también a desarrollar en la parte de la mente presencial. En algún momento yo había alcanzado a escuchar de la iniciativa, me parece muy interesante porque trata obviamente de agilizar los tiempos de preparación de esos pilotos, de las personas que están relacionadas al tema de la aviación. Entonces, pues permite que los procesos y la productividad de la empresa se mejoren, utilizando las tecnologías. Oye, déjame yo te hago un apunte ahí, no solamente la reducción de los tiempos y poner un tripulante en operación lo más rápido posible, porque acortar los tiempos también es beneficioso para la calidad y lo mejor, digamos, para el punto de vista desde las empresas, la reducción de los costos, la reducción de costos en temas de hospedajes, de desplazamientos, de tener el tripulante fuera de su base de operación. Sergio, a este Facebook Live nos conectamos cada semana a emprendedores de toda Latinoamérica porque queremos aprender de otros emprendedores. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido ese gran aprendizaje que han tenido en el camino de emprender? Mira, justamente tiene que ver con lo que estaba hablando el experto sobre el valor agregado. La definición de los precios nunca se debe hacer con respecto a los costos de operación, sino con respecto a qué tanto le estás entregando a la industria. También, digamos, con respecto a los problemas, el problema más grande es el problema que uno mismo, los prejuicios de los que uno se llena antes de tomar la decisión de ser emprendedor, yo diría que es el problema más grande. Entonces, salir de los prejuicios y tomar las decisiones sin antes tener una base real de lo que es el emprendimiento. Súper. ¿Y qué crees tú que ha sido lo más retador para ti en este proceso como emprendedor? Definir los precios. Definir los precios. Porque como no hay un, no voy a decir que no hay competidores, porque hay muchos competidores, pero no hay un referente con respecto a lo que se está haciendo, ¿cierto? Lo que nosotros estamos haciendo es completamente distinto. Entonces, a la hora de definir los precios, yo no me puedo basar en qué precios se están definiendo las otras empresas en el sector. Listo, Sergio. Mirando aquella cámara que ya enseguida le van a indicar cuál, nos va a decir por qué hacer negocios con Venturi. Ok. Bueno, mi nombre es Sergio Agudelo, soy piloto comercial de avión desde 2013. En 2015 tomé la decisión de crear Venturi. Ahora llevo tres años trabajando con la quinta aerolínea de Colombia, pero primera en régimen de crecimiento. He propuesto un proyecto que produce módulos de entrenamiento semipresencial para tripulaciones de vuelo, capaz de generar retornos muy altos con una inversión relativamente baja. Y esa es la razón por la que yo considero que se deben hacer negocios con Venturi. Bueno, una intervención final, Sergio. La pregunta que usted le quiere hacer a Andrés Ochoa, que es un experto del día de hoy, en torno al tema de valor agregado. Pues mira, también con respecto a la definición de los precios, que a pesar de que uno empieza a plantear como unos modelos que pueden ser una muy buena propuesta para el mercado, yo quisiera saber dentro de ese valor agregado, ¿qué vigencia tiene un proyecto innovador? Porque tarde o temprano la competencia va a aparecer y otras empresas van a replicar lo que uno está haciendo. Entonces, ¿qué vigencia tiene uno para tener esa ventaja con respecto a la competencia y ese valor agregado en qué punto empieza a decrecer o en qué punto empieza a...? Perfecto. Entonces, tomamos nota de esa pregunta para que ahora al final se la resuelva Andrés. Super. ¿Conclusiones de esta intervención con Sergio? Bueno, yo creo que hay dos puntos principales. Uno, la posibilidad y la importancia en el modelo de educación combinar la parte física, la presencial, con el tema de la tecnología, ¿cierto? Y algo que mencionó que me pareció muy interesante escucharlo desde un proceso de emprendimiento, y es saber y ser consciente que los precios que establecemos de nuestros productos y de nuestros servicios no dependen de los costos en esencia, sino de la solución y el valor que le entregamos a nuestros clientes. Eso es algo muy importante que como emprendedores debemos tener muy presentes. Muy bien. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos siempre con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora.